... Uruguay Natural sigue recorriendo el país. Llegamos al Parque Centenario del Departamento de Flores, donde se realiza la octava edición de la fiesta del Guiso Criollo. Los invitamos a compartir esta fiesta tradicional lluviosa en esta ocasión, pero exquisita, obviamente, por estos platos tradicionales uruguayos. Los invitamos a compartir el siguiente informe. La octava edición de la fiesta del Guiso Criollo en Trinidad, Departamento de Flores. Y bueno, desafiando el tiempo. Aquí están los 32 grupos que están preparando su mejor guiso para concurso, disfrutando del día a pesar de que el clima nos está amenazando y está con algún riesgo de apagar algún fogón. 30 fogones elaborando el guiso, el agua no los ha detenido y se vive una fiesta muy particular, ¿verdad? Hacer un guiso criollo que es única en el país, la elaboración de un guiso criollo, de un poste tradicional. Un mal guiso es un mal guiso, que vas a pensar... Un buen guiso tiene que ser bueno, consistente. Y si lo hago yo, una hora y media. El mío. Y es bastante bien, sí. No es mucho, no es poco. Bueno, la verdad que dice que esta agua hace un poco la bendición, ¿no? Porque el agua prácticamente está haciendo falta. Una lastima que es justamente... Pero no nos va a correr así lo más esta garuguita. Tiempo ahí, nos apagó el fogón, pero no dejó de hervir eso. Vamos a ver, los otros están llenando de agua de arriba ya. De natilla que le dicen, le decían antiguamente pastel de natilla, la crema y masa hojaldrada. Y vamos con todo, igual que con el guiso, con todo. Bueno, ¿se le inundó el rancho? Sí, es el inundó el rancho, acá estamos tratando de solucionarlo. Pero ya va a quedar, así no se nos quema el guiso. ¿El guiso de caldo? El guiso de película. Pertencemos a un grupo de carpinteros. Hacemos un guiso para 100 personas, más o menos. Compartimos todo el guiso entre los que quieran venir al fogón y arrimarse. No lo cobramos. Se busca algo que represente realmente la fiesta del guiso criollo. Por eso este año fuimos convocados para dar una mano a las compañeras. Y bueno, buscamos que sea algo de la época. Lo que se busca en un buen guiso es que los puntos de cocción de las verduras y de los fideos o del arroz sea en perfectas condiciones. Esto es tomar whisky en cucharón, que no se ve en todos lados esto. Esta es la fiesta del guiso, pero justamente usamos el cucharón del guiso porque lo vamos sazonando y vamos tomando el whisky en cucharón. Sí, el postre salió un poco mojado, con un poco de sacrificio, unas gotas le quedaron de decoración. Creo que mejoró todavía con la lluvia.